Bienvenidos a un nuevo programa de Paso Paso Menorca. Hoy vamos a visitar la playa de Zirau. ¿Me acompañáis a visitarla? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He vingut a esta excursión que me gusta mucho y me encanta porque hay muchos palos y yo y mis hermanos jugamos con estos palos a hacer barquetas, a hacer cualquier cosa. Me encanta esta excursión, sobre todo por eso. A mí me gusta mucho en esta playa porque podemos construir, podemos jugar y nos encantan muchos juegos que hay en esta playa. Y me llamo Omar y soy hermano de María. Y yo soy con Martí y soy con los dos. Hola, yo soy Lourdes Manzano, vengo de Badajoz y llevo aquí ya 16 años. Estos tres pequeños son mis hijitos. Y la verdad que lo que es la excursión de Zirau es una excursión de familias. Es muy tranquila, siempre te encuentras a alguien. El recorrido es muy plano, es fácil de hacer. En todo camino vas viendo pequeñas playas que si los niños se cansan te puedes parar. Y nosotros normalmente llegamos a una que es delante de esa torre. Como habéis podido comprobar, hemos vuelto a Nesgrau. Pero esta vez no para visitar la albufera de Zirau, sino para visitar lo que es su organización y también lo que es la playa de Zirau. Ahora hemos cogido el camino de caballos, pero nos vamos a desviar para ir en la cala de Cala Anvidí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!